Ahí está filmando Hola gente ¿Me enfoca a mi Flory? Si Todos los Todos los Planes cancelados el día de hoy Porque está Como pueden ver Enfoque ya Flory Más para casi Está tremendo el frío Está No solo es el frío La nieve, miren las calles Totalmente Congeladas Llenas de nieve Teníamos hoy una presentación en la iglesia Y no nos unimos porque Está exagerado, peligroso también Saludos allá a todo el mundo Y disfruten de lo tropical y lo lindo que es Costa Rica Porque aquí Aquí no puede Aquí no puede Aquí no puede Aquí no puede donde quiera calle el dia de hoy para manejar pueden verlo frio gris triste que se ve todo say hi Flory hi Flory hi to call where is to call it is it is to call it is to call mira aqui como estan las calles completamente llenas de nieve terrible prender a cala frio esta nevando terrible hoy asi que ustedes que viven en un pais tropical disfruten no saben lo que tienen jajaja nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde diria yo tan linda la playa el sol el verano pero aqui estamos viviendo todo lo contrario se pone tan peligrosa la calle bien se pone todo muy peligroso ahm saludos les amamos mucho disfruten por nosotros de Costa Rica pura vida miren miren ahi estan ya recogiendo el carro que recoge la la nieve uuuh que frio diganme ustedes se les antoja un poquito de de nieve saben que me voy a hacer un coco voy a ir por sirope madrugune ahi viene el carro que recoge la nieve hi bye bueno Dios te bendiga a todos esto es una prueba del frio helado que estamos viviendo aqui ayer estabamos abajo menos 12 no tengo idea de cuanto estamos hoy es demasiado les amamos bye no 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 no